hola muy buenas qué tal cómo estáis os digo bienvenida a un nuevo interactivo mi nombre es marina y encantadísima como siempre de pasar aquí estos ratitos con vosotros bienvenidos y vamos a ver no sin antes dar las gracias por vuestros likes por estar ahí por dejarme vuestras experiencias en comentarios vuestras impresiones muchísimas gracias a todos también los que me escribís por instagram los que me seguís por allí para ver cositas también aparte del tarot de un poco más de las lunas de astrología lo que voy subiendo contenido digamos como más completo para ir completando entre todo digamos una solidez en el campo que a mí mejor se me da que es el tarot y la astrología así es que muchísimas de verdad muchísimas gracias siempre lo digo y lo repito los mensajes que escuches quédate siempre con aquello que de verdad no sé te conecten con tu realidad aunque lo que escuches te haga como un clic de que no te gustaría escuchar eso es un mensaje si de si es como ni fu ni fa entonces no eso no va para ti y no lo hagas tuyo vale porque es importante conectar con las energías y con los mensajes que honestamente están sucediendo las cosas son interactivos generales son atemporales puedes verlos en cualquier momento tengo lista de reproducción por si acaso pues ves que nada te cuadra pues puedes ir a mirar otros vídeos si es tu deseo si estás muy saturado yo siempre lo digo no veas vídeos de tarot porque vas a estar ya me lo digo y no me no me tiro piedras contra mi propio tejado porque es bueno para vosotros y aquí yo estoy para digamos como para ayudarte no para saturarte de información y de mensaje y que el otro a que hace el otro y el otro y el otro es como bueno vamos a ver qué hay aquí para vosotros es tema libre podéis asignar por ejemplo un tema esta piedra otro tema esta piedra si realmente habéis conectado con una piedra y simplemente queréis recibir mensajes pues también lo podéis hacer así aquí es libre absolutamente esto como tú lo gestiones así es que vamos a empezar por la opción número uno está aquí la opción de la mica dorada con el tarot de los videntes de la luz y el tarot lumina que le sería la opción número 2 con la amatista vale si necesitas parar el vídeo lo paras tranquilamente y yo voy a comenzar con esta opción venga vamos a dejar esto para aquí y vamos a dejar esto por aquí y voy a sacar como siempre hago un arcano mayor para ver pues qué energía se manifiesta para que la integre si te hace sentido para que si tienes la pregunta que sea que hagas pues te dé como una especie de información bueno especie no te dé una información que te sirva de ayuda vamos a ver mica haz tu pregunta ahora es el momento y vamos a ver qué arquetipo es mejor para ti para integrar en este momento en esta pregunta que has hecho mica vale pues vamos a revelar wow el universo el todo pues realmente aquí yo siento lo primero que me ha venido ha sido cerrar un ciclo abrir uno nuevo perdón y uno nuevo que a lo mejor te puede estar costando trabajo en el que te has esforzado mucho pero tienes todos los requisitos todos los elementos digamos para poder llevar a cabo eso que tú quieres si me estás preguntando por algo así un poco como sí o no esto es como una carta de éxito es una carta de sí se te va a dar es una carta que nos está reflejando que después de un periodo un tanto un tanto complejo que se ha requerido de madurez la vida a lo mejor la experiencia que has tenido ha sido como un poquito como se ha podido sentir como una lección dura que asimilar pues viene la recompensa así es que no podíamos empezar desde luego mejor Mica adorada me alegro muchísimo por ti y ahora iremos viendo con el tarot de los videntes de la luz voy a sacar unas cartitas y luego ya sabéis que saco más y unos oráculos para daros mensajes de apoyo y a cada uno que haga lo que quiera con la información porque esto es lo coges no lo coges eso ya es cuestión tuya venga vamos a ver céntrate bien respira estate tranquilo tranquila siempre vas a recibir cosas buenas aquí son energías positivas al menos es mi intención voy a la rueda de la fortuna ciclos muchos ciclos estoy viendo que se abren que se cierran me gusta mucho me gusta mucho Mica adorada así te lo digo lo que vayas a lo que tengas en la cabeza que hayas pensado que en muchos casos tendrá que ver a lo mejor con dinero o con estatus o con mejorar tu economía o mejorar el trabajo es lo que más siento una cuestión económica o una cuestión de superación ya sea proyectos te estarían diciendo que el cambio que vas a experimentar es bueno para ti esta rueda de la fortuna yo la estoy viendo como ese cambio que te guste más o te guste menos va a pasar va a pasar y va a ser para tu bien porque aquí estamos viendo la carta del universo y la carta del universo es una carta que nos está diciendo que es sería como el mundo es el completo es el todo y aquí esta rueda de la fortuna que gira a tu favor te estaría diciendo en este caso que los cambios que puedan venir si no han venido ya de una manera también a lo mejor un tanto repentina o que tú quieras dar un giro a tu vida es importante que los acojas con el mayor estoicismo posible ¿vale? que no te abrumes porque aquí siento que puedes tener un no saber cómo cómo hacerlo qué pensar hacia dónde ir es como si tuviese la vista nublada a lo mejor tienes muchos pensamientos en la cabeza hago esto hago lo otro puede ser que tengas también parálisis de estar analizando mucho una situación o lo que hayas preguntado y eso te esté bloqueando o haya un bloqueo importante también puede ser entre tú y otra persona el resultado es súper positivo porque nos da un 10 de oros es un éxito otra vez es un una una energía de satisfacción para ti de plenitud incluso si la lo que has preguntado es económico laboral aquí vienen ingresos o viene dinero pero para ello tú también ya sea una relación un un trabajo lo que sea que tú hayas preguntado es importante por un lado que acojas a este rey de pentáculo si lo hagas tú y yo que muchas veces me he leído pero si soy la emperatriz como puedo ser también la reina de espada bueno pues las cartas salen y son arquetipos y tú puedes estar siendo rey de pentáculos aunque seas mujer es decir haciéndote cargo de tus finanzas de un mayor confort en tu vida una mejor valoración en una relación y decir no ahora yo digamos voy a actuar porque es energía yang es masculina voy a actuar en pro de mi propio valor vale para que esto me genere a mí una mayor valoración no dejan de ser oros en una relación por ejemplo o unos mayores ingresos cuanto más estés en la tierra más terrenal seas más concreta incluso como más ya te iba a decir como ponerte a la tarea de trabajo pero ya no es trabajo sino proyectarte en lo que sea que te tiene tan bloqueado mentalmente mirar el largo plazo y mirar lo que te va a sostener lo que te va a dar sustento como cuando piensas en la jubilación y dices madre mía pues cuando tenga 70 años cómo me gustaría estar no es que estés pensando eso pero sí un poco en la cuestión que sea que te veas a largo plazo y que actúes digamos en consecuencia para obtener ese logro ese éxito de financiero de economía o de valor propio tuyo porque te están diciendo las cartas mira hacia ahí sé práctica sé el dinero no es malo el dinero es energía cómo es tu relación con el dinero cómo es tu relación con el con el valor cómo tienes la autoestima deja de bloquearte mentalmente y también si la gente te dice el uno te dice una cosa el otro te dice otra cosa es como mira escucha lo que te haga a ti bien ¿vale? pero no tampoco dejes entrar pensamientos de otras personas que precisamente no sean positivos para ti no le pidas mira un consejo bueno un consejo esto lo digo yo mucho en mi vida personal no le pidas consejos financieros a una persona que está arruinada pues eso o una persona que tiene deudas o que vive a crédito pues eso en todo no le pides consejos amorosos a una persona que no tiene una relación de pareja saludable no te no te bloquees por tantos pensamientos vete más a la tierra incluso si ves que el elemento aire lo tienes ahí súper potente o sea la mente la mente la mente vete a la tierra todo lo que puedas vete a la tierra así te lo dicen vete a la tierra vete a pasear conéctate con tu cuerpo haz ejercicio alimentación todo eso eso es ir a la tierra abrazar árboles que a mí me encanta a mí soy un abrazar árboles vamos a ver que eso te descarga un montón las energías vamos a ver que hay por aquí ahí mika está rebelde valora los pensamientos ojo no los pensamientos de bloqueo sino saque información en lo que has preguntado saque información porque siento que estás en un momento en el que ya has estado como mucho tiempo ahí dándole al tema o sea que no es algo nuevo esto que estamos tratando estás un poquito a la defensiva o estás un poquito como ya diciendo bueno voy a poner un límite eso también está bien yo aquí te diría saca toda la información que puedas pon tus límites bien puestos escoge siempre la opción bueno esto ya cada uno también haga lo que quiera yo digo lo que se revela pero sí que te estarían hablando de que escojas la opción de lo que se debe hacer lo que lo que es es bueno lo que lo que es correcto lo que es correcto y la estabilidad una vez más que tú quieres va a ser la opción incluso en muchos casos el descanso va a hacer que esta situación que tú tienes aquí la sueltes porque aquí yo estoy viendo también como una pesadez importante como muchas cargas algo que a lo mejor por este trabajo que os he dicho al principio que a lo mejor podíais haber estado experimentando en vuestra vida pues se os hace ya cuesta arriba y se estarían diciendo ya es como queda ya el último metemos un 9 y un 10 de basto y es como ya el último es como el último sprint de la carrera para llegar a la meta no te apegues y en casos económicos te también estarían diciendo cuida tus recursos no gastes a lo loco o sea invierte más que gasta sería así sal a divertirte siento aquí como mucha energía de mucho agotamiento de mucho cansancio de estar ya en una situación como me lío la manta a la cabeza y que sea lo que Dios quiera y me voy a Juan o Lulú pues algo así si estáis preguntando por una persona que por ejemplo si tenéis si estáis preguntando por una persona que tiene familia y vosotros sois o vosotros tenéis familia digamos donde hay más gente aquí metida vale ya sea porque es tu amante o tú eres el amante de la otra persona lo que sea te estarían diciendo que aquí el cambio este que he visto yo de ciclo se puede estar dando a tu favor a tu favor si de verdad te conectas con tu valor y digamos comienzas desde cero es decir si esta persona no se compromete el papa contigo si es una persona que va y viene es importante que tú te pongas en la postura de valor de rey de oros y diga mira yo esto si no es así si no es algo serio si no es algo comprometido conmigo con el loco empiezo un nuevo camino aunque me cueste aunque necesite ayuda o aunque sepa que no va a ser fácil pero lo voy a hacer así esta persona es una persona que emocionalmente está vinculado a vosotros esto en el caso que sea algo sentimental vale pero es una persona que tiene también una capacidad de quedar como siempre bien no le gusta el conflicto siempre queda bien siempre sabe manejar muy bien las emociones y está muy apegado o una situación familiar o esto no no quiero yo ofender a nadie pero como que es muy alegre de cascos es decir no quiere a lo mejor perder su soltería o sus salidas con los amigos o este tipo de cosillas ¿no? y entonces ahí tenéis que valorar ya vosotros cada uno aquí como siempre digo que tome su elección pero si este mensaje te llega y esta persona es así yo no siento que en este momento esta persona se quiera comprometer como tal porque le parece en el momento actual ¿vale? porque lo siento como mucho trabajo es como madre mía yo con esto ahora no puedo prefiero quedarme en lo familiar y prefiero quedarme donde estoy y entrando saliendo y por el camino me entretengo en el caso de que sea tu pareja aquí sí que veo que hay que dialogar hay que poner límites hay que hay que bueno si es tu pareja puede ser incluso que formalicéis o sea que haya una celebración aquí que haya incluso una boda perfectamente me puede marcar esto o un compromiso serio o una persona ya con la que estás un tiempo y la cosa se enserie y empecéis desde cero si no tiene nada que ver con lo sentimental yo te diría que la opción que para ti más estable se vea y a largo plazo como ya hemos dicho antes para empezar un nuevo camino con esa rueda de la fortuna es la ideal según lo que se han revelado aquí las cartas si tienes que pedir ayuda o si por ejemplo te vas a asociar con más personas si es un proyecto si tienes que invertir pues ojo ahí yo nunca toco el tema así del dinero como tal con el tarot porque me parecen cosas como muy no sé es como la salud eso para eso hay profesionales que te van a decir cómo invertir o cómo o qué necesitas y si te duele algo el tarot yo no lo utilizo para eso pero sí que es cierto que aquí sería investiga un poquito comunícate con otras personas haz un brainstorming a ver si puedes sacar nuevas ideas también con tus propios límites es decir con tu rey de oro es decir mira yo lo que quiero es esto lo que mi proyecto va por aquí o mi situación va por aquí y lo que quiero es una solidez y dejar ya las cargas a lo mejor tienes que delegar las tareas para que tú también te puedas divertir estar en familia conectar a lo mejor con alguien a nivel sentimental o contigo a nivel emocional reconectar con tu mundo emocional para poder empezar de cero más liviano o liviana de equipaje que no sea todo tan saturnino como hemos visto aquí con esta carta del universo que no deja de ser el señor saturno que es uy que es miedo que es pues es dureza es el maestro es una energía digamos de madurez al final es bueno pero en esa rueda de la fortuna ya te digo yo que si el cambio no lo provocas tú va a venir ahora también te digo una cosa esto no es me quedo aquí viéndolas caer y aparecerá en mi vida lo que tenga que aparecer muchas veces pasa así y es así de repente te encuentras con personas con situaciones que dices tú fíjate esto tenía que ser así tenía que ser y esa experiencia la tenía que vivir así pero si de verdad es algo donde tú estás sintiendo ya que necesitas un cambio o sea en lo que estés viviendo que necesitas un cambio sí o sí o sí o sí no lo puedes tener que es más dale ese cambio gira tú la rueda porque al final somos nosotros los que movemos el timón de nuestra vida y aquí la carta del universo te está diciendo tienes todo los elementos para poder hacerlo no tengas miedo no tengas miedo y date tu valor vamos a ver qué te dicen los animales de poder ríndete ahora fija lo que os decía justo ahora mismo del control de tengo que hacer esto es como relaja respira ríndete es como déjalo déjalo suelta y libera la energía que esto no significa ojo ya no hago nada no pero si algo te tiene ahí como muy apegada con este cuatro de oros con como incluso con angustia porque ese ocho de espada nos está diciendo que estar aferrado pero con angustia a una idea pues que nos da miedo que oye que es normal que todos tenemos miedo pero aquí te están diciendo ríndete o sea suelta suelta no suelta ese miedo porque no es fácil soltar ese miedo pero si un poco no te exijas tanto no te exijas tanto deja que las cosas sucedan también que todo tiene como un orden con esa rueda de la fortuna puede ser que este miedo que estés sintiendo o este apego sea porque estés viendo que emocionalmente mira te puedes estar confundiendo puedes estar abrumada puedes estar viendo obstáculos en el camino que no terminan esto de digamos como de arrancar tranquila tranquila baja baja la cabeza o sea baja la mente la velocidad mental ¿vale? porque te están diciendo que estos obstáculos que tú tienes o que tú piensas que tienes ¿vale? los vas a poder superar ¿vale? ya sea porque encuentres otra manera de solucionar o de digamos resolver esto que tienes en mente o ya sea porque lo vas a superar con lo cual esto va a pasar ¿vale? vas a pasar a un digamos a un siguiente estado Mika es que no intenta no no estar tanto en la cabecita dándole vueltas a las cosas porque te puede generar más angustia que otra cosa y vete más al cuerpo al cuerpo y a lo que te conviene a ti también ¿eh? porque lo tienes todo lo tienes todo a tu favor que no se te olvide esta carta de la abeja trabajadora que tiene su recompensa Mika ¿vale? así es que espero de corazón haberte servido de ayuda con esta lectura ya me contarás en comentarios ¿qué tal? desde aquí mis mejores deseos que estés súper bien y un besito muy grande para ti vamos a ver ahora la opción número 2 vamos a dejar aquí la matista y a sacar ha dejado brillantina la Mika vamos a sacar un arcano mayor para ti ahora es el momento en el cual hagas tu pregunta venga si no tienes ninguna pregunta pues simplemente escucha si algo te hace sentido pero digamos que ahora es el momento ideal vamos a sacar un arcano mayor vamos a ver ¿qué dice este arcano mayor para esta pregunta que tienes en mente? amatista vamos aquí venga vamos a cerrar esto por aquí ahí lo dejo y a ver ¿qué salió? la rueda de la fortuna amatista giros del destino expansión sorpresas karma cierres de ciclos también karma me refiero así hagas así recibirás así hayas hecho así recibirás espero que lo hayas hecho bien espero que seas una buena persona vas a recibir en algunos casos acabo de ver hasta dinero dinero o algo que te va a favorecer mucho en tu expansión viajes movimientos como hacia adelante muy como decirte como algo que incluso si estabas esperando algún tipo de no sé de papel o de de papel me refiero a de visado de documentación de no sé me está llegando eso también como resoluciones también expansión de tus creencias abrir la mente a lo mejor estás en un momento de crecimiento y estás viendo las cosas como de otra manera más expansivas hay este está ya viejillo y no desliza bien pero me encanta vamos a ver qué te dice el tarot lumina amatista seis espadas por aquí vale siete de oros cinco de espadas y el papa vale mucho de lo mental si no todo te están diciendo que es momento de dejar ir conflictos y sé que parece que se repite mucho pero las cartas están saliendo así no es suelto un pensamiento es como estoy transitando un momento en mi vida en el cual yo pensaba que las cosas iban a ser de una manera y a lo mejor la realidad me está mostrando que las cosas son de otra manera y me voy de aquí ya sea me voy o sea cambio el chip mentalmente y salgo de de esta situación o incluso algunos fijaos os he dicho viajes aquí también lo estoy viendo que puedes estar haciendo viajes mudanzas mudaros es como estoy transitando el momento después de un cambio un conflicto que lo veo aquí con este cinco de espadas y además un conflicto que has podido tener con otra persona o un conflicto interno importante en tu pensamiento por lo que sea porque otras personas se hayan metido por medio por pelear con alguien o estar en discusiones con alguien por no aclarar tu mente incluso por estar esperando también una situación yo siento que desde hace mucho tiempo vale estar en en la espera de que algo pase y a lo mejor darte cuenta que esto parece que no va a pasar nunca yo planté mi semilla yo lo hice bien o lo hice lo mejor que pude y es momento de como de recoger lo que yo me merezco de recoger lo que es bueno para mí a largo plazo lo que me va a dar como un sostén lo que está equilibrado lo que yo sé que es bueno para mí por eso me voy busca tu estabilidad aquí la resolución de la tirada y ahora vamos a ver más siento mucho que la espera que tú hayas estado transitando y alejándote del conflicto lo que te va a traer va a ser una mayor estabilidad se acaba de girar un rey de oros que nos estaría hablando también de esa estabilidad la estabilidad que buscas se encuentra en otro lugar del de donde tú te estás moviendo o te vas a mover en muy poquito tiempo ten un pelín de paciencia porque esto está ya con la rueda de la fortuna con este giro como que está ya al caer si es que no lo provocas tú y coges y te vas vete siempre de donde sea y eso te lo dice el papa de la mejor manera y con estabilidad no huyas sino vete por la puerta grande sabiendo que a donde llegas va a haber digamos como un buen recibimiento vas a tener donde sostenerte los enamorados aquí están hablando mucho elecciones que hay que tomar desde el corazón aventurarte a moverte a visualizarte hacia adelante proyecciones a futuro el pasado el pasado aparece corte cortar con el pasado o un corte o un final que tú misma o tú mismo le has dado ya a memorias incluso del pasado a cosas del pasado para resucitar así estoy sintiendo fíjate un renacer viene para ti una resurrección como decía después de un final o de darle un punto y final a algo que tiene que ver con tu pasado incluso para algunos será en situaciones sentimentales y si no tiene nada que ver con los sentimentales es algo que afecta a tu mundo emocional es decir por ejemplo cojo un trabajo o dejo un trabajo pero escojo el que me da más satisfacción el que me conecta con mi digamos con mis emociones el que con el que yo me veo siendo feliz vale porque aquí este juicio también nos estaría hablando de una resolución positiva después de una gran transformación después de un gran cambio en el caso de que aparezca alguien comunicándose contigo con quien hayas marcado un final o haya habido un final o tú sientas que hay como una especie de distancia y esto no solo tiene por qué ser a nivel sentimental vale puede ser cualquier persona con la que hayas está en contacto o que aparezca en tu vida vale y sea una persona como muy como que tiene las cosas muy claras como que dice las cosas muy directamente tiene una capacidad de visión y de comunicación importante y aquí te están diciendo a ti no es que sea ni bueno ni malo vale pero te están diciendo que saques tu como decir que pongas tus límites que no te que dejes como decirte que dejes que las cosas se vayan asentando que la intuición de lo que te sea que te llegue de esta persona es lo correcto tu intuición te va a guiar y deja que las cosas si hay un por ejemplo un parón en tu vida ese parón también te está hablando de algo si hay un silencio con alguien un bloqueo con alguien eso también te está hablando los silencios muchas veces hablan más que un millón de conversaciones y aquí tienes que ser tú la persona que coja digamos como con tu intuición la manera de salir de este bloqueo voy a ver una carta unas cartas más porque yo siento aquí que va a haber como un cambio dejar el pasado atrás me conecto con mi corazón con lo que de verdad es bueno para mí con este papa lo que es estable lo que es sólido cierro un ciclo incluso me muevo me mudo y puede ser que venga alguien o de tu pasado que ya hace muchos me dicen ay no el pasado no bueno puede ser que sea no están diciendo que sea así pero este 6 de copas me lo marca y luego llega aquí un caballero de espada muy rápido que pueden ser que pueden ser que son comunicaciones que es alguien que va directo a hablarte a decirte incluso a lo mejor eres tú quien quiere escoger este arquetipo ir a comunicarte en cualquier caso yo veo que esas comunicaciones al final se van a volver a paralizar a frenar de ahí que tú en esas conversaciones o incluso si es una si es una persona que llega a ti proponiéndote algo en plan comercial como digo yo vendiéndote algo mira este proyecto mira esto con la palabra que tiene el don de la palabra muy digamos muy bueno estudialo bien y si ves que hay algún parón en esto que te comenta va a ser bueno para ti y tú deja deja tus cosas bien claras con este 7 de bastos vale la rueda de la fortuna otra vez hacia dónde va vale ya está deja bien en claro tu punto de vista pon tus propios límites otra vez la rueda de la fortuna tenemos aquí por dos esto es una situación de cambio importante también el juicio aquí un poco de destino o de situación que se tenía que vivir o que has estado viviendo que era así como algo muy que te vas a llevar digamos como una enseñanza algo que se termina y algo de lo que has aprendido sobre todo para darte tu valor reina de oros es el arquetipo que nos marca una mujer o un hombre bueno en este caso soy la mayoría mujeres pero si hay algún hombre por aquí lo mismo es donde yo trabajo donde yo me doy sustento donde yo me mantengo donde yo sé lo que valgo donde yo no me voy con cualquiera porque no todo el mundo está a mi altura y esto no es una cuestión de soberbia ni de altivez sino una situación de que sé lo que me merezco y no me merezco menos que esto y entonces menos que esto no voy a aceptar ya sea una persona ya sea una oferta ya sea incluso que tú te empoderes con el estilo de vida que lleves y digas rompo con todo aunque me cueste un poquito de trabajo pero voy a cuidar mi cuerpo voy a cuidar mi salud voy a cuidar mi nutrición me voy a cuidar y esto va a hacer que tú te veas incluso más bella más más poderosa y de ahí esta rueda de la fortuna este giro de estos acontecimientos también te pongan ante ante ti situaciones que estén alineadas con este arquetipo porque como siempre digo atraemos lo que vibramos tal y como estamos vibrando así atraemos a las personas en el momento que ya no vibran igual que uno de los dos no vibra desaparece porque es como si estuvieran en ondas distintas vamos a ver qué animal de poder te ha salido la ardilla cree en ti mismo créetelo si tienes la autoestima un poquito ahí o miedo puede ser después de este corte que estés experimentando o estos cambios esta mudanza ya sea real o ya sea mental no tengas miedo cree más en ti cree más en ti misma o en ti mismo cree que que créete merecedor o merecedora de todo lo bueno y fíjate sal del miedo el mundo está lleno de amor rompe este encierro que en algunos casos puede ser digamos como literal que estés mucho en tu casa que no salgas mucho que estés mucho tiempo a solas o que te hayas puesto también unas barreras muy duras y no dejes que que entren personas o entren situaciones mejores esto podría ser un boicot total auto boicot por miedo como ya en el pasado lo he pasado tan mal y esto ha sido un corte tan terrible y pues de alguna forma me estoy sintiendo o me he sentido tan mal ya no quiero sentirme más de esa manera entonces me encierro y aquí te estarían diciendo libérate libérate y sal del miedo y cree en ti mismo cree en ti misma cree que créete que eres que puedes hacer cualquier cambio que eres merecedora de cualquier cambio que quieras hacer en tu vida por muy loco que parezca es una cuestión de creencias es una cuestión de creencias también por eso nos salía ahí el seis de espadas yo os lo decía también cambia tu tu visión de ti misma y gira de la rueda porque puedes hacer todo aquello de verdad esto sé que suena como muy cliché pero es una cuestión de creértelo de creerte que eres capaz de hacer lo que lo que sea que tienes en mente limitaciones mentales hay que soltarlas aquí con el miedo ¿vale? para que todo esto vaya a tu favor amatista así es que ya me contarás si te ha hecho algo de sentido esta lectura para ti para mí un placer como siempre pasar este ratito aquí contigo espero que estés súper bien te mando muchísimos besos y que tú y los tíos estéis genial nos vemos en el siguiente vídeo chao